Ya hemos recopilado todos los votos y tenemos el resultado. Bueno, ha llegado el momento de dar este veredicto para Pobre Tu Alma. Lo último de Anaí que hoy se la jugaba en nuestro Suerte o Muerte. Bien. Ay, qué nervios. Lo voy a hacer yboga, espera. Venga, va. Esa será acupuntura, como ven, usted ponte a prueba. También, por favor. Hoy Anaí, de parte de todos los Euroclubers, la gran mayoría, porque ha sido muy prioritario este resultado. Se lleva un genial. ¡Suerte! Te viste suerte, güey. ¿Suerte? Suerte, suerte, Venus, suerte. Qué cara pone eso, Venus. ¿No te gusta esta canción? No te gusta. Para mí es difícil de escuchar, pero bueno, se tiene que reconocer que es alegre y esas cosas. A lo mejor se lo escucha un par de veces más, a lo mejor me gusta. Aquí ponemos lo que la gente quiere escuchar. Está claro. Y Anaí, hoy, gracias a los votos de los Euroclubes, pues se ha llevado un suerte. ¿Anaí? No nos la cargamos. Sí, esta chica se llama Anaí. Y Anaí, es que también el nombre ya es complicadito, tío. Mira que es fácil decir Anaí, ¿no? Que es más conocido. Con el perfume. Es Anaí, es Anaí de RBD. Y punto, pelota. Ah. Don Josep Pedrerol, escúchame. Dime. ¿Qué va a pasar hoy en un portafol?